Aquí es porque vamos a hablar de Siboney de Miami-Lay, ¿eh? Yo invito a que venga a nuestra casa, Siboney Restaurant de Miami-Lay. Ahí está usted. Ahí sube todos los jueves y viernes, pasándolo a brisco, ambiente familiar, por eso, señor. Tiene que encontrarlo ahí, la 184 del Noruega y la 67 avenida, para que disfrute del agradable ambiente, la exquisita comida y el espectáculo de Tachuela. No te pierdas el plato predilecto de la casa. El Siboney pescador, pues, coge entre su deliciosa variedad de mariscos. Llama al 305-826-4988 y disfruta de la buena comida y del buen espectáculo de Siboney Tonce. Mi casa, la casa de Tachuela y tu casa. Siboney de Miami-Lay. Vamos a un corte comercial.